Días claros, calor y sol No son así pero quizás dentro no Noches claras para caminar, para escapar, escapar Mientras duermen, mientras sueñan Mientras duermen, mientras sueñan Subo al cielo, días claros, calor y sol Algunos sí pero quizás dentro no Noches claras para caminar, para escapar, escapar Mira marchas, mira brazas Y no te di un beso, ya te lo perdiste Días claros, otros que no Y los que sí quizás dentro no Noches claras para caminar, para escapar, escapar Mientras duermen, mientras ven, te ven Mientras duermen, mientras sueñan Subo al cielo Lo experimentable no puede ser expresable Es un insecto exterminable, un reptil extinguible Un artilugio explotable, un alimento expirable Un producto que nadie quiere No se puede expender sin un conducto que desfogue ¿Cómo puedo expeler las excusas para el excusado? Es abrupto comportamiento del examinado En exceso de espectorado, expectativas de un extraviado Excelente en el fracaso Inexistente de paso Imagino las chequias mías Exhortarían a no seguir mi existencia Eso harían, bien harían Exhortarían a no seguir mi existencia Yo quisiera algo Algo más que sobrevivir Y yo quisiera algo más que sobrevivir Y yo quisiera algo más que sobrevivir Y yo, 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 yo Así es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.